Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, soy monitor del Servicio de Deportes de la Comarca Comunidad de Calatayud. Bueno, y en el día de hoy os traigo la coreografía número 4 de este Combat Training, ¿de acuerdo? Recuerdo, actividad con soporte musical. Vamos a ir combinando diferentes tipos de golpeos, ¿vale? Distintas artes marciales, como puños, patadas, ¿vale? Rodillas. Trabajaremos a una alta intensidad, alto impacto, pulsaciones altas, por lo tanto, buscaremos esa quema de grasas, esa activación de nuestro metabolismo, ¿vale? Actividad cañera, intensa, pero recordad, cada una que se marque, ¿vale? Cada una de su propia intensidad, su ritmo, si es necesario parar, podemos parar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle caña a esta actividad. Entonces, material que vamos a utilizar, mi importante, ropa cómoda, ropa adecuada, un calzado también adecuado, ¿vale? Muchos saltos. También tenemos una esterilla a mano para trabajar ejercicios de suelo al final, botellita de agua y una toalla, ¿vale? O sea que nada más, sin más, que estás preparada, ¿estás preparado? Sí, vamos a ir comenzando. Importante, siempre comenzar un buen calentamiento, ¿vale? Es activación previa, para el trabajo a realizar. Ve. Preparate, conmigo. Desde aquí empezamos un poquito, brazos, vírculos. Sigue. Adelante, adelante y ahora detrás. Lo mismo. Un poco más. Y codos. Adelante, detrás. Sigue. Muy bien. Buñecas. Vamos. Bien. Vamos. Sigue un poquito más. Eso es. Abre piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Muy bien. Bien. Vamos. Vamos. Un poquito más. Bien. Vamos. Sigue. Separa bien tus piernas. Trabaja en sentadilla. Imagina una silla detrás. Sienta. Dos, tres. A todo el fuerte. Vigila tu espalda. Lo más recta posible. Muy bien. Sigue. Eso es. Que no rebotees tu columna. Vamos. Rebote. Dos. Un, dos. Arriba. Un, dos. Arriba en dos. Subes. Venga. En dos. Rebote. Subes. 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 Dos. Tres rebotes. Uno. 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 Bien. Bien. Se nos quiera en tus rodillas. Rebote. Bien. Un poco más. Cuatro. Tres. Dos. Step. Lunge. Nueve. Fuerte. Nueve brazos. Conectivado. Sigue. Sigue. Escucha. Con la música. A mi señal. Sigue trabajando. Tres. Cuatro. De subiendo pulsaciones. A mi señal. Dos tancadas. Más대. super lance. En cuatro. 4, 3, 2, 1, 2, 4, bájale lo que puedas, si no, menos, sigue, 9, 10, 10, 11, 12, ¡Va! Últimas, una más, guardia, mueve tus caderas, juega punteando, vale, un pie delante, el otro detrás, caderas miran al frente, rodillas delante con puntas de los pies, juega con tu cadera, mueve desde tus hombros, relaja tus rodillas, cubre, puños, altura con mentón, relaja hombros, y desde aquí, busca nariz, directo, fácil, estira, venga, escucha, sigue, en cuatro, troche, busca, pómulo, codo, alto, hombro, muñeca, ya, tres, voy, cambio, vas alternando barrias, cuatro pausas, voy, un, dos, tres, un, dos, tres, que bueno, sigue, un, dos, tres, directo nariz, puño, pómulo, vamos, jump, cross, troche, delante, detrás, con el que me queda, sigue, aquí, acompañas, pongo todo, arriba, de nuevo, un, dos, mira, lento, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, alto, dos, bien, uno, dos, una más lenta, rápidas, y salvo, voy, mira, de nuevo, repite, directo, escroche, codo, codo, nos quedan dos, un, dos, sigue, otra, pongo arriba, una más, e iremos con el último, desde aquí, pum, sube, 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 bien adelante, sube en rodillas, mira, detrás, patada, 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 rodillas, patada, rodillas, patada, subes, detrás, guía con la mirada, sube, detrás, sigue con la mirada, extiende bien, con cuidado, vuelta, vuelta, sube, sube, detrás, puntamos, mira, codo, rodillas, patada, vale, mueve, lento, un, dos, tres, me quedo, me quedo, me quedo, codo, codo, subo, detrás, dale, voy, sube, sube, dale, poco a poco, sube, detrás, vamos, uno, dos, rodillas, patada, repite, rodillas, patada, directos, crochet, sube, 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 de nuevo, sube, sigue, delante, detrás, chécate bien, delante, en rodillas, cuatro, cuatro, tres, dos, un, dos, tres, cuatro, detrás, rápidas, un, dos, cuatro puños, detrás, cuatro puños, delante, detrás, vuelta, 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 mire, dos, cuatro, te quedas, nueve, después, de ir, los cuatro puños, delante, vuelta, detrás, dos, o, dos, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, punta, detrás, un, dos, cuatro, un, dos, un, dos, delante, un, dos, detrás, patada, conmigo, directos, crochet, juntamos, empiezas, vamos, directos, conmigo, codo, rodilla, patada, cuatro, adelante, adelante, un, dos, repite, un, dos, repite, Ya, trascroche. Sí, solo. Bien. Codos. A mi señal. Metemos esos codos. Tres, dos, va. Directos. Codo, codo. Vamos. Codo, codo. Vamos. Directos, craché. Codo, codo. Una más. Dale mismo. Rodilla, patada. Un, dos. Un, dos. Y acá con la mirada. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Una más. Punto. Directos, trascé. Codos. Rodilla, patada. Derrero. Sigue. Sigue. Qué bueno. Uno. Acá va. Delante. Detrás. Delante. Mantienes. Mantienes en guardia. Directos. Última. Patada. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Juntas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. De nuevo. Sigue. Directos. Fuerza abdomen. Un, dos. Una más. Un, dos. Punta. Todo. Directos, trascé. Todo. Rodilla, patada. O, dos. Empieza. Todo. Sube. Rodilla, patada. Directos. O, dos. Una más. Qué bueno. Cuatro. O, dos. Nueve. Bomba. Gua. Sigue. Uno y uno. Doble. Salta. Nueve brazos. Prepárate. Carrella. Detrás. Un, dos. Un poquito más. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Voy. Coge aire. Mede. Aguitas. Y quietes. Y estás conmigo. Y estás conmigo. Prepárate. En guardia. Sigue moviendo. Trabajo sencillo. Empezamos. Directos. Buscando nariz. Sigue. Bascula bien. Mueva con tu cadera. Flexiona tus rodillas. Sigue. Qué bueno. A mi señal. Vas a buscar mentón. En la peca. Abajo. Un, dos. Tres. Bien. Relaja. Nueve. Nueve. A mi señal. Cross. A ver. Si. Va. Voy. 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 Fuerte. Sí. Un poco más. Solo una. ¿Vale? Una. Nueve. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Mira el bloqueo. Bloquea. 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 Sube. Bloquea. Bloquea. Patada. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sigue, sigue, 4, 3, 2, 1, 9, bien, tienes el cuarto y último, repárate, 3, 2, punta, directos, upper, bloquea, patada, bloquea, frontal, y entras directamente, muy fuerte, va, dale, y carrera, prepárate, es el cambio de guardia, a mi señal, solo directos, 3, 2, 1, y 3, vamos, juega, upper, bentón, de abajo arriba, a mi señal, puntas, directos, upper, y va, un poco más, una y te quedas, a mi señal, mete bloqueo, y bloqueo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, últimas, 3, prepárate para juntar, 2, 1, vamos, voy, 2, 2, 1, vamos, de hacer. Y una más. Agüita. Recupérale. ¡Qué bueno! Venga, vamos, vamos. Sencillo. Conmigo. ¿Cómo tengo arriesgo? Así. No abuses. Sigue. Sigue moviendo. Sigue moviendo. Solo. Directo. Delante. Busca arriesgo. Sigue jugando. Cadena. Solo cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Corre. Mira. Dos, tres. Abajo ese codo circular. Flexiona bien. Fue la sobrepunta de pie. Coges directos. A mi señal. Solo cuatro. ¿Sí? Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. 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 En ese codo. Fuerte. Bien abajo. Bájale. Solo. Abajo. Busca mentón. Abajo, arriba. Abajo. 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 Sube el codo. Mira la punta de pie. Gira bien. Relaja tus rodillas. Abajo. 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 De nuevo, cuatro abajo, hace crochet, de nuevo, chile, una más, que bueno, mira. Un, dos, tres, doble, un, dos, tres, doble, un, dos, tres, sigue, rodilla, una más, vale, nueve, ¿lo tienes? Tres, juntamos todo, a mi señal, chale, abajo, hace crochet, directos, hace crochet, boca arriba, nueve, tres, primero, abajo, hace crochet, corre, tres, doble, rodilla, una más, sigue, acá va, cambia la guardia, a mi señal, directos, sí, tres, dos, dale, síguelo, a mi señal, a mi señal, chodo, abajo, dos, tres, cuatro, tres, cuatro directos, más chodo, abajo, 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 a mi señal, 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 a mi señal Ahora mi señal Contamos Tomo, gol Directos, cuatro Codo, hace, crochet Fue la cadera Una más Sigue Mueve Un poco más Sigue en este plan Vuelta al abdomen A mi señal Tres Doble rodilla Sí Un, dos, tres Doble Un, dos, tres Contamos Sí Vale Sigue Voy Sube Directos Todo Aquí Aper, crochet Cone Sube Directos Abajo Aper, crochet Vamos Quiero Una más Abajo Aper, crochet Corre Y Agua Muy bueno Bien Bien Veamos Roto Ayudar Vamos Amigo Puedes Conmigo Guardia Aper Fuerte Sigue Sigue Dale No lo dejes Vamos Sigue Fuerte Mira 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 Este es bueno Vamos Mira Tracés Voy Venga Venga Esta vez Con los debes Sigue Doble Aper Tracés Fuerte Una más Nueve En Tres Dos Mira Un Dos Tres Cuatro Salta Y Le quedas Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Última Doble Vamos Dos Tres Después Cuatro Saltos Cuatro Seis Aquí cuatro igual Seis Vamos Dos Subiremos A ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Voy Otro es Ocho Salta Cambio de barria Abajo Abajo Y Tres A mi Seis Pulsamos Doble Aper Tracés Va Sigue Dos Cuatro Seis Cuatro ¡Ata bien! ¡Seis! ¡Vale! ¡Ocho! ¡Fuerte! ¡Una más! ¡Ocho! ¡Una más! ¡Acábalo! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Preparas! ¡Con chonetas! ¡Trabazo! ¡En flexiones! ¡Vale! ¡Apoyo de rodillas! ¡Mira! ¡Cadera de lanzada! ¡Combrio hacia adentro! ¡Espalda recta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Lenry row! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espose tu codo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y escaladores! Coge aquí, rodillas alternas, a por doce, sube, no sube culete, quédate, un, dos, tres, quédate, de nuevo, quédate, te quedas. De nuevo, te quedas, flexiones, tres, cuatro, vuelve a mover, leve, low, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, sube, acábalo, lancha, y escaladores, va. Ocho, seis, cuatro, tres, dos, uno, y abajo. Bueno, quita con choneta. Último. Trabajamos, un poquito, para las piernas. ¿Sí? Vamos. Sencillo. Bancadas, detrás, doble tiempo, más cosas. Abro, abro una sentadilla. Dos y dos. ¿Vale? Atentas, atentos. Aquí. Detrás. Abro. Detrás. Abro. Detrás. Abro. Sigue. Cuatro más. Abro. 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 Subo. Y suelta. Bancada. Sentadilla. Bancada. Sentadilla. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Va. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! ¡Prepárate! Cambio. A la otra pierna. Bancada. Abro. Uno. Dos. Abre. Sigue. Sigue. Una más. Y abajo. Arriba. Blando. 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 Yeah. Blando. Agüita Descansa ¡Qué bien! Bueno Estiramos Vamos Coge Conchoneta Venga, vamos a estirar un poquito Posición Cuadriteria Manos con hombros Piernas ancho caderas Espalda recta y sentamos Aguanta Trata como si quisieras Alcanzar algo con tus manos Y truta un brazo por debajo Lado contrario Acompaña con la mirada Cambio Bien Un poco más Y vuelta Voy incorporando despacito Apoyo sobre una rodilla y otra pierna Delante sobre el talón ¡Dá, dale! Ahí, estira bien parte posterior Aguanta esa estabilidad Mira Apoya planta del pie Y estírate bien Tu espada totalmente Lombada Hombros detrás Y cambio Al primero Tira tu cadera un poquito hacia detrás Aguanta Si es necesario Busca un punto de apoyo Y apoyas Tira adelante Palda recta Trabaja abriendo la zona interna Sube Desde aquí Piernas Ancho de caderas Rígidas Y bajo redondeando Como si fuese Una C Y un pan una C Sin doblar mis rodillas Hasta donde quieres ¡Vamos! Sube Vértebra Vértebra Rodilla con rodilla Mírase punto fijo Si es necesario Busca un punto de apoyo Activa tu core Cambio Vale, separo Y Arriba Como si quisieras Tocar el pecho Con tus manos Con tu coronilla Tus hombros relajados Que no encojan Y Abre Manos detrás Pecho delante Mirada al frente Ahí está Muere hombros Un poco más Medias lunas Eso es Vas a ir Ser respiraciones Conmigo Se para Coge aire abajo Suelta arriba Coge aire Suelta y mira La última Coge aire Junta manos Y abajo Muy bien Muchas gracias Por estar otro día Más ahí Seguiremos dándole caña Desde casa Pronto acabaremos Con esto Nos veremos Sudando la gota gorda Pero en las calles Mientras tanto Cuidaros mucho Y recuerda Yo me quedo en casa Chao